y hola gamers bienvenidos a este nuevo episodio de minecraft espero que les empiece a gustar disculpen si lo pongo en corto es que no tengo todavía suficiente memoria wow que es esto no no me gusta así ok pongámonos en sí este mapa es fight right viene con texture pack junto con el mapa tiene una historia oh que curioso este es el monito no sé si algunos conozcan el juego yo apenas no lo conozco mucho pero bueno esto es lo único que encontré en el barco sales en este en este cuarto con este libro le dice no rompa ningún bloque o sólo entre los cofres de vender para proveerte de tu tienda por si las llaves que los sender que los dejan en un lugar cuando no poner otro y tienen el mismo porque duerme en camas a la noche en la noche para usar un checkpoint en el que encontrar ok esto lo único que encontrado unas cuantas botellas pescado crudo tablones palo con los cofres de ender chest y la comida la comida y una espada de madera ok salgamos yo cheque todos los cuartos de hecho no encontré nada pero bueno tiene una historia de mí creo yo tiene una historia perdonen digo de nuevo les pido una disculpa todavía no tengo una tarjeta gráfica pero bueno en esto estoy en esto estoy consiguiendo o algún programita que pueda utilizar para que me haga me renderís mejor esto pero bueno saben que voy a no sé voy a subir un poco más el volumen sonido no dejémoslo en 90 así está bien que este es el puerto donde sale uno aquí está no lo he checado apenas salí del barco como les menciono pero vamos a ver ok barredoc ok estamos underbar muy bien que es esto no mejor no lo rompo no quiero muy poco tenemos aquí un pequeño almacén que al parecer no hay nada 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 bueno este estos episodios van a durar aproximadamente 10 minutos cada uno porque en lo que me tarda en renderizar unas cosas o que loco a un poco a botella de agua pero bueno vamos a ver que podemos hacer es que es así estos días van a durar 10 minutos porque porque al momento de renderizar los yo me tarda mucho en renderizar así que no van a ser muy largos los que hay aquí con una palanca la cual no sirve para nada bueno de lujo o otra espada de madera genial a ver veamos hacia donde vamos a que hay una pesita que hay algo que hay una mina que al parecer está muy oscuro les voy a poner lo que es ahhh vertir reunir los ojos del video brillo brillo agradables brillante vamos a ponerlos porque ahhh por el amor de dios no tienen que estar jodiendo verdad otra vez aguanten ya vuelvo ahhh 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 bueno gamers disculpen la simulencia ahhh odio que sea honesto pero bueno continuamos vemos que encontramos que al parecer esto es tierra este es un texture pack que la verdad no luego no me cuelga que que esta la cosa pero bueno a ver vayamos hacia fuera a ver que mas encontramos ah si vamos a ir a la casita cocos 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 oh son flores son flores esos cocos cabrones es una casa bueno es una casa bueno aquí vamos como les voy a hacer una pena hacer esto que hacen hasta que oye el mapa si 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 es un mapa de aventuras puede ser un mapa sobre Five Cry 3 que va a salir hasta el siguiente mes no se que fecha exactamente pero estamos flamando por decirlo así esta pongamolo así beta ahhh 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 a la ciudad vamos a la ciudad cerrado abandonado a verga lo que esta abandonado orale ok digamos que encontramos por aca vamos a ir por aca vamos a ir por ahi ahhh 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 la verdad si les da no sé estas flores le dan un poco de toques leurs diseases ¿en serio? ¿Están viendo lo mismo que yo? No se encuentra ¡Aguanta! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Con estos texture packs le dan nuevos skins a los mobs ¿Ya vieron? Y ahí hay alguien más Se puede decir que son los enemigos Este es un zombie ¡Oh! ¡Shit! ¡Otro arquero! ¡Otro arquero! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡Explotó un creeper! ¡Ah! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! Ok, entonces se está haciendo de noche Y no tengo donde dormir Así que veamos Tenemos aquí ¡Vuelto! ¡No! ¡Echamos por eso! ¡Parece y dos! ¡Ivierda! ¡Araña! ¡Araña! Una araña y no tengo yo donde dormir Así que vamos a buscar en esta ciudad ¡No! ¡Una focata! ¡Qué loca! ¡Hotel bar! Bueno Vamos a quedar aquí un rato ¡Uuuh! Tienen tele Ok, ese es el bar ¿Y dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? ¡Ah! ¡Está está la entrada! Solo empleados ¡Ah! ¡La verga! ¡Los empleados! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos allá? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡En serio! ¡Tienes que estar jodiendome! ¿Verdad? ¡No! ¡Ahí está! Vamos a clicar ¡Uuuh! ¡Órale! ¡Qué loco! ¡Una sala! Bueno, vemos que encontramos acá algún cofecito o algo ¿Verdad? Bueno Vamos a subir A ver si encontramos alguna mano Es un bloque de motos Y aquí hay un cofre Lo cual tiene Antorcha, 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 antorcha ¿Qué es esto? No sé Antorcha No Acá no podría Esto lo voy a guardar Grava Aquí Tierra Aquí Madera de selva ¡Mmm! Me va a servir la madera de selva ¡No! ¡Ah! Pongámoslo aquí ¡Uy! Una cama ¡Ah! ¡Mierda! ¿Gafa? Están rompiendo las puertas Hay otra habitación Aquí hay esto Unas botas Que me van a ser útiles ¡Ah! ¿Van a hacer pegas? ¿Ahora te acuerdas? ¿Ahora te acuerdas? ¿Ahora te acuerdas? ¿Ahora te acuerdas? Sí Bueno, gamers Parece que ya estamos Ya llegamos a los 10 minutos Nada más voy a checar Que hay en los cuartos En estos cuartillos Podemos encontrar Y por el momento Sería todo Por los baños Vamos a usar Ah, este Si alguien tiene alguna idea De cómo ¡Uy! ¡Hustias! ¡Viejo! ¡No! No quiero que me salgan más Vamos a romper esto Con los puños ¡A huevo! Ah, como les decía Si alguien me tiene alguna idea Sobre Cómo mejorar La calidad de esto Para tenerlo en modo Normal Tan siquiera Pues modo corto Sin que me dé Por decirlo sin lag Pongámoslo de ese modo Que me lo haga saber Este Para poder mejorar esto Y poder hacer un mejor video Como ven ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Como ven A ver Está fallando algo Se está poniendo algo lento Pero bueno Gamers Este Les voy a dejar Lo que es la descripción De esto Si puedo bajar por aquí ¡Ah! ¡Mierda! Eh Como les menciono Pues Les dejo La descripción En la descripción Del mapa Junto con el Texture Pack Espero que lo hayan Disfrutado Gamers Y bueno ¡Ay! ¡Si! ¿Tú qué? Ah Nos vamos a despedir Con este esqueleto No Ven Bueno bien Más Hasta aquí La dejamos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego